grabando pensé, ahora que andaba grabando ajá, ¿cómo están? ¿tu mami? la bolsa, la ropa y la canasta, ¿cómo estás? el hijo soy yo ajá, es mi hijo es mío doña Elsa, ¿qué está haciendo? está ocupada, está haciendo mostazas esa es la cocina, doña Elsa esto es su cocina ay, está haciendo de almuerzo, doña Elsa ay, no, mira, que es que esto esto es marino, marino no tiene nada más que comer marino, el amigo mío me regaló esta mostaza uno que llega aquí y solamente mostaza va a ser sí, mira que mandaba a comprar mandaba a comprar con este güirru y este cinco huevos ajá, y solo me ajá, y le roban el y allí van a dar mire, ve lo que le viene ahorita, ve de allí le iban a dar vuelto, yo le voy a contar de allí le iban a dar vuelto al niño ajá, y le iban a vender cinco huevos ajá, y resulta que le robaron el vuelto ¿y cuánto era de billetes? porque mandé el vuelto también y pegado ¿cuánto era lo que llevó? pero, mire, no se descuiden no tenga esas cosas adentro mejor mire que aquí, allá cuando lo llevaron unas cosas en bonito lo robaron, mire doña María cocine ahorita, mire, ve aquí hay frijolitos, mire, maceca y harina y arrope nada más quiero pinto no, mira que le voy a contar que le robaron las chancletas a la niña, a la nueva ajá, y anoche y resulta que me robaron las mías también ajá, y le voy a contar que que los amigos soldados les pegaron atrás ajá, y y le quitaron las chancletas mías y las otras no se las pudieron quitar y Tilde lo vigió a Rafa y la chancleta, la fijón, de las escondía y entonces vino, vino, este y Tilde se las quitó y las trajo la niña anoche doña Elsa, cocine esta comida de aquí, dele a los niños sí, pero voy a reglar esto primero aquí hay arroz, también hay frijoles, mire estas cosas pueden meterlas adentro, fijo porque bien, bien, me robó esto es suyo doña Elsa sí el lavamanos también sí, también es suya no tenía sí, tengo lavamanos dos tengo que allí damos provisión cuando cuando estamos en bonito este es el hijo que grande y si es blanco pura leche de vaca pura leche de vaca y purito se parece con usted se parece conmigo sí y toma leche de vaca él y le riendo casi no le gusta casi no le gusta cremor ¿cuántos años tienes vos? nueve nueve él tiene diez, mira tiene diez, mi hermano es que mira acá abajo porque como yo ¿cómo estás? mira que un amigo mandó un dinero para una ropa aquí te traje las sandalias que vos querías quiero que te las miras quiero que ahorita se me vayan a bañar porque huelen a orines y les cambie con una ropa quiero que se me tiren agua ahí, hay agua bastante bañese ahorita, ahorita no lo voy a ver yo bañese usted también para que mire el vestido y los tacones mire qué bonitos mire, de estos quería usted bueno, aquí están ahora vaya a bañese los tres que también quiero que de mi vida no de ropa que les traigo ahí ahí anda en un carro que andamos en un carro con un muchacho doña Elsa ¿así cocina usted doña Elsa? sí, porque no, mira que me duele el brazo allá no puedo suspender el brazo por eso pongo acá la comida ¿y qué más iban a comer los niños ahorita, solo eso, sin tortillas? con tortillas ya ya tengo tortillas ¿ya tiene las tortillas ya? sí la niña allá está bañese ahorita ya va a ver la niña cuando se bañe va a ver la niña entonces le robaron el puerto doña Elsa sí es que mira caja trucha ella ella es creyente pero pero le gustan las uñas está media con Satanás y a media con Dios tiene mitad Dios y mitad Satanás tiene sí eso está malo la que te quiera salvar yo le voy a decir algo la que te quiera salvar tiene que dejar el rojo dios santo doña Elsa esa es la cocina doña Elsa miren así cocina doña Elsa se le tumbó el jueguito la cocina primero la hoja de fuego que se los tumbó y ese fue otro juego ahí viene otro bote de cremora mire azúcar y acá cremora que compré viera como me la robaron y me la robó ese rato a joder no ahí tiene pues no esa es sal es que no mira que yo yo quería comprar un bote de eso y no y no me lo vendieron sino que me vendieron de unos pequeños yo no que son altos rollizos eso es mostaza doña Elsa y así le echa el huevo son sí señor sí pero es que es que como yo voy a ir a lavarme la mano escuchar esa yo le voy a echar sal esas cosas mire allí para allá hay una cama chiquita allí me puedo poner las cosas no cocina de frijoles y arroz ahorita después voy a limpiar frijoles porque mire así como está eso no no como que quiero decir no cuando arregle eso porque bien se me quemo apures apures echen agua echen agua y yo pongo buenos de juego rápido cocen los frijoles no apures no juego ahorita muy cambia bañese para que se cambie mire que van a platicar con los socios acá los aquí no en ese carro andamos nosotros en ese carro si ahí andamos nosotros ajá si si van a platicar con todos los socios pero dicen que hay una casa sola dice por eso para palmero adiós ajá se la va a dar el señor de ahí verdad que es grandísima y se tiene un montón de cosas se la va a dar ahí yo ayer estoy platicando con él con quien con el de ahí que quiera darles a casa que quiera verlo es que esa casa dicen que es uno que anda que estén los estados unidos estén los estados unidos es que le digo yo ya voy a venir voy a lavarme la panza tremendo ustedes así la cocina doña él hay no ahí cocina doña eso ya la va a mirar ya la vi que se baje para que la mire la quiere ver la niña oye la niña que la quieren ver ay ese carro de quien es del esposo suyo no que va afuera un casado no es de un muchacho que nos anda ahí a nosotros nos hizo el favor para venir a las canastas Dios le hizo que vinieran aquí con ustedes sí qué buena onda pero usted conoció aquí sí qué buena onda él él nos ayudó le traje un vestido doña Elsa gracias a un muchacho anónimo que mandó un dinero ese vestido es suyo mira quiero que se lo ponga unas sandalias también termine de cocinar ahí que quiero verla cambiada con las sandalias para medir que cocine después se va a lavar como están viendo los niños mira mire que un bote de cremura después no me dura porque esa es la niña mírala qué bonita blanquita no no es blanquita ahí es la niña miren es blanca hola hola diga mi amor qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita mala muchacha bonita quisiera que la quiero yo hasta usted la quiero gracias doña Elsa a usted la quiero también no voy a decir que no gracias gracias qué bonita se siente rosa mire yo yo la gente mire yo yo tengo muchas amistades lo que pasa es que hay gente que no lo quiere mucho aún hay gente que no lo quiere cambia después sí tiene que cambiar de primero así de nuevo qué bonita se parece con el pelo de él se parece con el pelo de él todos son mis hijos mi doña Elsa ellos dos pero no son hijos de él solamente son míos ay pero este es hermano suyo sí es mi hermano sí sí no doña Elsa él es mi marido tiene los amigos que la conoce a usted y conocen a él los amigos suyos dicen que a mí me conocen y cómo me conocen pues no es que esta güira yo creo que no la ha preguntado dice que a usted la conocen a ver quiénes serán doña Elsa él es mi esposo él es mi marido esposo suyo si él es mi marido ¿él es? sí él es mi marido sí ah pero mire que no la respeta porque ella me hace cejitas y ¿cómo? no la respeta a usted porque me hace cejitas a yo él hace cejitas a usted sí no la respeta a usted amiga entonces le va a poner la mano allá la está viendo mire está viendo ay eso ay y cómo era que decía usted que era hermano suyo entonces no me respeta le hace cejitos a usted doña Elsa ¿cómo le hace? hágame ¿cómo le hace? hágame usted que le hace cejitas ¿cómo están cejitas? hágame no miro a usted no yo no he visto pero usted lo regañó yo lo regañé mire lo ve mire lo ve ¿cómo le hace? muéstrame usted cómo le hace la amiga no me va a traicionar dígale usted la amiga no me va a traicionar dice que la amiga no usted no me haría no me quiera dígale usted no me haría una traición amiga usted estas cosas métalas allá después voy a a hacer a este después voy a a limpiar figoles para poner tiene que cocinar tiene que cocinar ahorita esto porque bien se me quema cambia ahorita bueno ya venimos a una provisión a doña Elsa mire no tiene no tiene mesa ella tengo la casita allá tengo la otra mesa esta es la provisión y por acá esta ropa se la traemos de parte de un amigo que mandó 1400 lenturas le traje aquí a los niños ya la van a haber cambiado ahorita a sandalias ahí lo que me gustó compré la niña que da una sandalia salta le compré un vestido a doña Elsa una sandalia aquí anda amigo están bonitas mire su hija quería unos altos de tres unos altos su hija quería unos altos tremendo donde cocina está adentro apure para que se cambie y ponga el vestido de la sandalia esa cosa la voy a meter adentro vamos a metérsela adentro se la meto adentro tiene manteca y que pensó usted que le va a meter adentro no yo lo que dijo se la meto adentro dice se la meto así no no tiene que decir a la palabra yo creía que usted era hermano de ella se la voy a meter adentro ahorita vamos señalos venga enseña de donde la mete venga venga donde se la coloco vaya para que se la meta venga enseña para que se la meta aquí vive doña aquí vive doña señora usted santo dios no mira que poco no mira que toda la ropa y esa que tengo la ropa me la voy a llevar yo la voy a llevar buena sí doña 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 Elsa me di cuenta está desnuda vaya pues llévese 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 el vestido mire no no pero no venga pongas el vestido este es el vestido suyo mire este es el vestido tenga la chancleta ve o sea las pongas después viene ve después viene doña Elsa venga y acá viene una calceta un pantalón viene dos calonetas para un niño y dos pantalones para cada uno gracias al amigo ahí que mandó este es el vestido doña Elsa esto es de los niños les compré mire esta calzoneta uno esta calzoneta al otro y dos pantalones a cada niño mire doña Elsa venga venga es verdad que usted venga venga le pregunto algo vamos vamos acá pues tancaja puerta pues vamos acá doña Elsa vaya tanca me di cuenta es que cuando su esposo venía usted dormía acá usted acá tiene unos colchones venga es verdad eso venga mire amiga es que él me ha golpeado allá por eso dormimos allá tiene colchones allá vamos a mostrarlo por eso dormimos allá porque fíjese que es que él me golpea yo y yo me levanto con dolor en la cabeza allá duerme entonces bueno me he dado cuenta que cuando doña Elsa cuando el esposo doña Elsa está doña Elsa duerme por acá doña Elsa duerme en esta cosa de cerdo aquí duerme doña Elsa cuando su esposo viene dice antes usted duerme con él usted con quien duerme acá con quien duerme acá doña Elsa nosotros los tres niños duerme acá sí en vez duerme aquí en vez duerme allá el niño el otro y ese otro ¿usted duerme con la niña acá? aquí duerme doña Elsa y aquí quien duerme pues en esta otra es que es que mire los amigos que están vienen aquí bueno doña Elsa duerme acá mire aquí duerme doña Elsa cuando el esposo viene mire aquí duerme doña Elsa mire como se duerme muéstrame cómo se acuesta ahí ahí duerme doña Elsa mire cuando su esposo es que es que mire que él él me golpea a dormir bueno doña Elsa no duerme ya mira aquí duerme cuando el esposo viene aquí duerme un montón de cuartos